Se tomó conocimiento en virtud de una llamada telefónica que una persona de sexo masculino se encontraba tirada en la calle Sabatini, esquina Modesto Maranzana, por lo cual se comisiona personal policial los que constatan que se trataba de un hombre de 32 años, el que presentaba una herida en su antebrazo izquierdo con abundante sangrado. Al ser entrevistado sufrió un desvanecimiento, por lo que ante la premura de la situación es trasladado en móvil policial hasta el hospital, donde es asistido y luego de practicarle las primeras curaciones diagnostican herida penetrante en el antebrazo izquierdo con posible lesión de arteria cubital, posiblemente causada por un arma blanca, por lo que para su mejor atención se lo deriva a la ciudad de Córdoba. Por averiguaciones practicadas a la brevedad y ante la negativa del lesionado de aportar más datos del hecho, se pudo establecer quién podría ser el autor que sería otra persona de sexo masculino no lejano del entorno del herido, el que podría ser el autor material de las lesiones provocadas con un arma blanca, producto de una riña en su domicilio, por lo que se hace entrega del procedimiento a la unidad judicial en la dependencia policial. Posteriormente, se presentó en la dependencia policial un joven de 29 años, manifestando que venía a denunciar el damnificado de las lesiones, por lo que en ese momento se pudo establecer por averiguaciones practicadas, este mismo sería el agresor que le habría provocado las heridas punzocortantes. Por directiva de la Fiscalía y de instrucción de la ciudad de Arroyito, se procedió a la aprehensión quedando alojado a disposición de la justicia.